¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Y yo extrañándonos mucho, pero les tengo una clase muy bonita. Hoy nos toca la clase de la vocal O, porque ya hemos aprendido la A, la E, la I, y ahora nos toca la O. Muy bien, nos toca la O. ¿O de qué? ¡O! ¡O! ¡O de oso! ¡O de oso! ¡Ahí está la O de oso! Primero vamos a hacer una pequeña oración. Aquí está nuestro Jesucito, porque hemos aprendido a orar. Ya sabemos, abrimos nuestras manitas, ¿no? Abrimos nuestras manitas, cerramos nuestros ojitos y nos ponemos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por un día más de vida. Te doy gracias por mi salud. Te doy gracias por mi familia. Te pido, Señor, que nos acompañes siempre, que nos cuides y nos protejas. Que cuides a mis padres, a toda mi familia, a mis compañeritos, a sus familias, a mi mis Olga. Te pido también, Señor, por los niños que están enfermos. Te lo pido, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar una canción de Jesucito. Tin, 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 oye bien. Gracias a Dios por la luna. Gracias a Dios por el sol. ¿Quién hizo las estrellas? Ni tú, ni yo. Pues, ¿quién? ¿Quién hizo el arco iris? Fue Dios con su poder. ¡Ay, qué lindo Diosito! Cómo nos regala muchas cosas, como lo vimos en la creación, ¿no? Nos regaló las plantas, los animales, la naturaleza, todos los mares, la tierra, el sol, la luna, las estrellas. Todo lo hizo Dios. Y todo lo hizo para ti, para mí y para todos. Muy bien, chicos. Vamos a empezar nuestra clase de la O. O de oso. Aquí tengo una O. O de oso. Vamos a ver. Pasamos a la otra imagen en nuestra clase de comunicación. Muy bien. Vamos a ver. Aquí tenemos O de oso. Como mi oso. Como el papá grande, el papá oso. La mamá osa mediana. Y el osito pequeñito. O de oso. ¿Y cómo ponemos nuestra boquita? O de oso. Aquí tengo otra O. Y vemos O de qué. O de ojo. Muy bien. O de oso. O de ocho. Número ocho. O de olla. O de oso. Muy bien. Aquí está la O haciendo sus deportes. Y aquí está la niña resbalándose en la O. La O es redondita como un picarón. Empiezo de arriba, abajo, abajo, abajo y cierro la ruedita. Muy bien. Qué bonita que es la O. Sigamos a la otra. Aquí tengo también la O. O de oso. Ojo. Está la O. Acá hay dos O. Una y dos. Y aquí también tengo una y dos O. Esa es la O minúscula que tiene su monito. Ahora vamos a leer. Leemos todos juntos. O. 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 Y si junto yo la O con la I, se sonará así. O, I. O. A. Muy bien. O. E. A. O. E. O. I. O. Muy bien. Aquí también tengo una O de oreja. Oreja. O de ola. Miren las olas del mar. ¿De qué está nuestra oruga? Ahí hay una oruga. ¿Se acuerdan que vimos la película de Hermie? Hermie la oruguita. Aquí está la oruga. Es como un gusanito que después se convierte en una linda mar. La mariposa. Muy bien. Ahí está la O. 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 O de oso. Ahí está. Oso. Y aquí tenemos a O de oruga. O de ojo. O de oveja. ¿Cuántas palabras tenemos en el ojo? Vamos a ver la siguiente. Ay, aquí tenemos muchas O. Qué bonitas. Esta O tiene una velita. Esta O está molesta. A ver, pon tu cara de molesta. La O de molesta. Esta O está feliz. Oh, es una sorpresa. Y aquí está la O mayúscula con la O minúscula. Están sorprendidos. Oh, qué habrán visto. Oh, a ver, pon tu carita de sorpresa. Oh, qué bien. Muy bien. Ya vimos que la O es redondita. Redondita como un picarón. No tiene ninguna esquinita. Ahí está. Salió la O. Salió la O. Ahí está la O. Muy bien. Vamos a ver otras vocales. O. O de qué. O-jo. ¿Se repitan conmigo? O-jo. O-so. O-denador. ¿Tu computadora es tu laptop? O-denador. O-reja. O-ya. ¿Cómo pone la boca? O-veja. O-cho. Muy bien. Aquí también hay dos palabritas con la O. O. O-ya. ¿Qué es una olla? Eso es. Donde la mamá prepara la comidita. O-ya. O-la. O-la. Ahí está la ola del mar. O-so. O-jo. Muy bien. Aquí tenemos al oso otra vez. Y la oruga. Muy bien. Qué lindo. Qué linda nuestra O. Es bien fácil de hacer la O. Y aquí está. ¿Cómo voy a hacer con mi manito la O? A ver. Juntamos la O. Ahí está. Repetimos. A ver. A. E. I. O. Así de costadito. O. Ahí está la O. 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 Aquí está la O de oso. Ojo. Ogro. Oveja. Oreja. O. 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 Es un plástico volador que vuela por en los planetas. O. O. Oya. O de olla. O de ovni. O. Oreja. O. Oveja. O. 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 Muy bien. La O. Muy bien. O de O. 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 Vamos a la otra. Guau. Aquí tengo la O. ¿Cómo escribiría yo la O? Eso lo vamos a repasar después. Pero vamos a verlo. Empiezo de arriba. Y me resbalo, me resbalo, me resbalo. O. Y soy la O. Muy bien. Y aquí la O minúscula. La O pequeña. O. Y algunos me hacen un moñito acá. Ahí está. La O. Y aquí también tenemos otra O. Empiezo de arriba. Me resbalo, me resbalo. Es redondita, como un óvalo. Y aquí está la otra O. Bajo, bajo, bajo. Y le hago su moñito. Y O de O. 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 Muy bien. Aquí hay muchas figuritas que empiezan con O. El oso, oruga, óvalo, océano, es el mar, y oveja. Muy bien. La O pues ustedes la van a practicar en casita. Y aquí también tengo una ficha. Una ficha. Qué bonita es la ficha. ¿Qué dice? Voy a colorear. Ustedes con su puntero pueden colorear. O, 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 o. Pinto, bonito de colores. La O. Muy bien. Aquí la trazo. Empiezo de arriba. O, 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 o. Les pueden agrandar en su casita la imagen con la lupa y lo pueden trabajar. Aquí dice, encuentra todas las O. ¿Dónde estarán escondidas? Estas O se han escondido. ¿Dónde estarán? Vamos a buscarlas. Vamos a buscarlas O. A ver, O, 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 o. Aquí hay una O. Muy bien. Seguimos buscando O. O. Aquí hay otra O. O. Otra O. No es O. O. Otra O. Muy bien. Aquí. O. 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 Muy bien. Y aquí vamos a practicar la O. Es redondito. Redondo, redondo. No tiene esquinita. Como el círculo. Ahí está. Este solamente es para jugar porque se deciden su tareita en su libro. Muy bien. Y aquí está la tarea del libro. La tarea del libro vamos a hacer la página noventa y tres. Esta de acá. Ahí dice la página noventa y tres, la O. Y esta es la que van a pegar en el cuaderno. La primera hoja siempre va en el cuaderno. La O. Y aquí también tengo que colorear. Aquí hay una oveja. Oveja. Esta es una orca. Una orca. Y esta es un oruga. Muy bien. La pintamos. Y también en nuestro libro de trazos. Nuestro libro de trazos dice página ochenta y tres. Aquí está. Bien fácil es esta tarea. Bajo, 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 bajo. Si ustedes gustan, pueden hacer así, levantar su plastiquito. Aquí podemos jugar muy bonito. Vamos a sacar el plastiquito. Pan, 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 pan. Vamos a sacar una mica. Ahí está. Sacamos una mica. Y puedo pasar por encima. Oh, 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 oh. Con mi plumón. La O. Hago todas las planas. Y luego que he terminado, saco mi mica y lo trazo porque ya me va a salir mejor. Ahí está. Muy bien, chicos. Y ahora les voy a enseñar una cancioncita que he traído muy bonita y muy divertida para ustedes. Pero primero, pero primero, chicos, a ver, ¿qué vocal hemos aprendido hoy? La O. Muy bien, la O. La O de oso. ¿Qué más? O de qué más? O. Oruga. Muy bien. ¿Qué más? Otra. Oveja. Perfecto. O. Olla. Muy bien. Y van a buscar en su casa muchas, muchas cosas que empiecen con O. Y la mamita les va a ayudar. Ahora vamos a poner la cancioncita para que puedan escucharla. Muy bien. O. O. Oso. Oso. La palabra oso tiene dos vocales O. 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 Oveja. Oveja. La palabra oveja tiene una vocal O. 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 Oruga. Oruga. La palabra oruga tiene una vocal O. 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 Ojo. 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 La palabra ojo tiene dos vocales O. 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 Oreja. Oreja. La palabra oreja tiene una vocal O. 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 Oso. Oso. O. 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 Oveja. Oveja. O. 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 Oruga. O. 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 Ojo. O. 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 Oreja. Oreja. Muy bien, amiguitos. Muy bien, chicos. Y eso ha sido todo por hoy. Y vamos a ver nosotros hasta el día de mañana que nos toca un bonito Zoom. Y nos vemos. Adiós.